Más de un centenar de administradores de fincas procedentes de toda Andalucía están participando en la que es ya la cuarta edición de su congreso, que ha regresado a Marbella y que abre el calendario de eventos formativos del sector a nivel nacional. Es una acción formativa de carácter transversal, no solo vamos a tocar materias técnicas, jurídicas, económicas, como habitualmente son asociadas a nuestra profesión, sino que vamos a tocar nuevas tecnologías, vamos a tocar modernización, modelos de gestión, vamos a, de alguna manera, contagiarnos del espíritu de las instalaciones y de la próspera ciudad de Marbella para imprimir modernidad e impulso. El alcalde ha inaugurado el congreso destacando la amplia presencia del sector en Marbella. La tipología de nuestra ciudad lleva a cabo una labor importante, implementa el día a día de la ciudad de Marbella, sobre todo en momentos complejos, no estoy diciendo difíciles, pero sí complejos, como el actual, sino un plan general donde se necesita que los expertos puedan asesorar a aquellos que estén interesados en el desarrollo, tanto urbanístico como de licencia, dentro de nuestra ciudad. El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga también ha participado en la inauguración, subrayando la interlocución que existe con el sector, trabajando codo con codo en planes como el nuevo de vivienda y rehabilitación. Compartimos objetivos en todo lo que supone el mantenimiento, mejora del parque de vivienda existente en Andalucía, y en nuestro caso en la provincia, y por tanto en esa faceta, esa interlocución es importante porque cumplimos ese doble objetivo, el que interesa al colegio y el que también compartimos desde la Junta de Andalucía. El congreso se desarrollará durante dos días en el Andalucía Lab. La Junta de Andalucía y Málaga son posibles.